hola bienvenidos de nuevo a nuestra serie de vídeos el libro de los hechos soy lucas su anfitrión junto con lidia y teo en roma hoy estaremos hablando de otro problema que enfrentó la iglesia primitiva por causa del crecimiento de la misma lidia cuéntanos qué fue lo que sucedió como sabemos por la labor de los discípulos la iglesia primitiva ganaba nuevos conversos judíos y gentiles casi todos los días y aunque antes se odiaban ahora por el poder del espíritu santo estaban afectuosamente unidos en el amor cristiano disculpa lidia me gustaría señalar que en el libro de los hechos a los 12 discípulos que siguieron a jesús ya no se les llama discípulos sino apóstoles discípulos significa alumno y apóstol significa alguien que es enviado a predicar el evangelio así que en esta historia la iglesia comienza con 12 apóstoles que son responsables del liderazgo y la predicación mientras que los nuevos convertidos a la fe son llamados discípulos correcto teo gracias por explicarlo tiene sentido porque seguro que la iglesia tenía muchos más estudiantes que antes en realidad este aumento creó más trabajo los apóstoles esforzaron al máximo pero no pudieron seguir el ritmo de sus nuevas responsabilidades me imagino que con tantas necesidades que atender la gente tenía que esperar un tiempo para recibir ayuda cierto pero algunos judíos llamados griegos porque seguían la cultura griega en vez de la judía acusaron a los apóstoles de atender mejor a las vidas judías que a las griegas esto podría causar división en la iglesia pero pedro convocó a una reunión de inmediato y el espíritu santo les ayudó a elegir nuevos colaboradores para cuidar de las viudas los huérfanos y los pobres es realmente la responsabilidad de la iglesia cuidar de ellos bueno santiago capítulo 1 versículo 27 dice que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones las viudas los huérfanos y los pobres son los ciudadanos más vulnerables de cualquier sociedad necesitan ser protegidos y atendidos porque a menudo son maltratados os aprovechan de ellos personas más ricas o más fuertes ah cierto este es el trabajo que jesús hizo mientras estuvo en la tierra isaia 61 versículo 1 profetizó que jesús predicaría el evangelio a los pobres y sanaría a los quebrantados de corazón exacto y como la iglesia de dios debían continuar haciendo el trabajo que jesús hizo pero para hacerlo bien la iglesia tenía que organizarse mejor por lo tanto escogió siete diácono hombres que eran sabios honestos y llenos del espíritu santo básicamente hombres en los que se podía confiar para atender a los que no podían cuidarse a sí mismos veamos eran esteban felipe prócoro nicanor timón parmenas y oh sí nicolás de antioquía los apóstoles dedicaron a estos hombres a la obra de dios imponiéndole las manos y orando por ellos así es como ordenamos ancianos y pastores ahora sí porque la iglesia primitiva ha continuado a través de los tiempos hasta hoy los problemas con las viudas dieron origen a un nuevo oficio en la iglesia y siete diáconos fueron ordenados para ocupar ese oficio sabes es significativo que eligieron siete hombres porque en la biblia siete simbolizan la totalidad y la perfección el mundo fue creado en siete días y dios apartó el séptimo día como día de reposo en apocalipsis encontramos siete iglesias siete sellos siete tompetas y siete últimas plagas así que estos siete diáconos fueron ordenados para hacer un trabajo completo y perfecto en el cuidado de las necesidades de la gente por cierto el título diácono viene de la palabra griega diáconos que significa siervo o ministro así que mientras los apóstoles se ocupaban de las necesidades espirituales de los creyentes los diáconos se ocupaban de las necesidades físicas de los necesitados en realidad los diáconos también predicaban y ahora según hechos capítulo 6 versículo 7 la palabra de dios aumentaba y un gran número de los sacerdotes eran obedientes a la fe si también cuando jesús murió en la cruz y el velo entre el lugar santo y el santísimo se rasgó en dos muchos sacerdotes que presenciaron este hecho y escucharon las mentiras del sanedrín creyeron en el evangelio cuando oyeron hablar de la resurrección de jesús eso es genial volviendo esteban fue el primero de sus diáconos teo cuéntanos más sobre él esteban era un hombre de gran fe no sólo hablaba hebreo y griego sino que entendía la cultura griega predicó en muchas sinagogas de los judíos griegos con tal poder del espíritu santo que ni siquiera los rabinos cultos o los doctores de la ley podían argumentar contra él se pusieron muy celosos de esteban y decidieron matarlo el sanedrín sometió a esteban a juicio y aunque él respondió a sus acusaciones claramente y con gran sabiduría su odio hacia él era tan grande que ni siquiera lo escucharon se abalanzaron sobre él lo arrastraron fuera y lo apedrearon wow qué conmoción para la iglesia primitiva pero cada muerte tiene un propósito el testimonio de esteban fue poderoso y muchos no pudieron olvidarse sus palabras ni su rostro porque parecía el rostro de un ángel incluso un hombre llamado saulo un testigo de su muerte fue tocado por el espíritu santo al ver la fe de este martir pero tendremos que hablar de él la próxima vez adiós y